Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar Por siglos ocultaron al rostro, del hombre que nos va a salvar Por eso no quieren que sepa, tu vera es de identidad Somos dioses en la tierra, por eso te quieren matar Aunque tengamos evidencia, algunos lo van a escuchar El mundo le teme el emblema, nosotros a Dios nada más Profetas causando problemas, a tu pastor Chalatán Tenemos que no damos nada, una nación derrotada Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad Seguimos sirviendo sentencias, de autonomía y señal El pueblo ya está despertando, somos santos y especial El pueblo ya está despertando, somos santos y especial Despierta, 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 que Cristo tu nombre llama Despierta, 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 regresa pa' tu identidad Despierta, 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 tu eres santo y especial Profetas enseñan en todas esquinas, tu herencia hay aprenderás El gente toda sigue dormida, y es tiempo de levantar Dios fue el que nos tiró la herida, pero él también nos va a sanar Él fue el que nos tuvo pa' abajo, él también nos quiere elevar Cuando Cristo moreno regrese, con espada y furor va a llegar Las naciones se hicieron unidas, ellos solo traman nuestra destrucción No quiere que andemos arriba, por eso el pecado fue el que nos bajó Regresa las leyes y los mandamientos, tu puesto arriba está mejor Regresa las leyes y las latinas, somos Israel, la nación que escogió No hay homoná, una nación derrota Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad Seguimos sirviendo sentencia Hola, hola, shalom, shalom, el más altísimo en Cristo te bendiga Nosotros somos Israel unido en Cristo, estamos aquí en la segunda día de la programa Y vamos a seguir con el plan del tema que iba a hablar hoy Pero antes que hacemos eso, pensamos que hay una confusión Leendo los comentarios ayer en las redes sociales También en el encampamento, en la calle cuando estaba ayer enseñando, predicando Vio mucha gente diciendo, asesinos Terroristas El genocidio, que está pasando y todo eso Homicidas Es una confusión, nosotros no somos afiliados con la tierra como está hoy en día allá en Israel No estamos afiliados con ellos Ese es el punto que ayer estabas enseñando O que ese es el punto que estamos enseñando esas cosas El mundo hoy está engañado en mentiras Como leemos ayer con Jesucristo Y una de las gran mentiras es quién son los hijos de Israel hoy en día O sea, la palabra que usan usualmente es los judíos Los judíos que tú ven ahora y allá en el país de Israel Ellos robaron esa tierra Ellos robaron ese país Ok Hay una historia de eso No vamos a hablar mucho de eso hoy Pero tú lo puedes buscar Se llama el Balfour Declaration Ok Y eso fue una... Conspiración? Conspiración Conspiración entre varios países Y ellos juntaron Y ellos están Estaban y están en acuerdo Que ellos van a poner un gente ahí en esa tierra Que no son los israelitas hoy Ok Eso es porque enseñamos ayer Enfocado mucho en la sangre En la carne Ok Porque nosotros no padecemos como El típico judío Que ustedes ven en la calle Ok Con la gorrita El yamuka Ok Como ellos ponen su vestido Y todo eso No somos afiliados con ellos Ok Si ellos están cometiendo genocidio allá Ok Crímenes Ok Yo estoy usando esa palabra Porque esa es la palabra que ella está buceando En Facebook ayer Genocidio, genocidio, genocidio Si ellos están haciendo eso allá Pero nosotros no somos ellos Nosotros somos los verdaderos israelitas Por medio de la Biblia Y eso es porque estamos enseñando eso Ustedes son los verdaderos israelitas de la Biblia Ok Hacer judío Es que tú Esa parte del tribu De juda Ok Que hoy en día La mayoría Como podemos Identificarlo Son los Americanos Africanos O sea Dice El moreno Ok No por medio de color Es una descendencia De la casa de David Ok Y de Jesucristo Esa es su tribu también Jura Ok So cuando tú dices Yo soy judío Tú estás diciendo Yo soy Descendía De El tribu de Jura Yo soy del tribu de Efraín Por la carne Por la sangre Como dice Pablo El capitán Sofanías Es del tribu de Simeón Hoy en día Dice Dominicanos Ok Los mexicanos Son el tribu de Isaacar Y los guatemaltecos Son el tribu de Cebulón Por medio de la Biblia Ok No somos afiliados con ellos La Biblia Habla contra A ellos Y el país Y la tierra Que está ahí En la forma que está ahí Hoy en día Porque si Esa parte del mundo Es donde Empezó El creación Ok Allá Pero no en la forma Y las líneas Los borders Fronteras ¿Cómo? Fronteras Los fronteras Como ellos lo tienen Hoy Ok Pero Ellos están ahí Porque ellos Robaron Esa tierra Ok Te voy a enseñar Que dice la Biblia Que habla contra A ellos Búscame Apocalipsis 2 Y 9 Ok Apocalipsis 2 Y 9 Este es el libro De Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 9 Yo conozco tus obras Y tu tribulación Y tu pobreza Pero tú eres rico Estás hablando Estás hablando a los israelitas Estás diciendo que Tú eres rico Porque como leemos ayer En Romanos 9 Ok Todo pertenece a nosotros Ok Todo Las promesas El reino de cielos La opción Ok De hijos de Dios Todo eso pertenece a nosotros Los verdaderos israelitas Por medio de la Biblia Pero La tribulación Y la pobreza Es que Estamos perdidos O engañados En mentiras No tenemos nuestra heridad Ok La herencia Vendedero De nuestra gente La identidad De nuestra gente Estamos abajo De maldiciones Que nuestro Dios Todo poderoso Dijo Que iba a ser un castigo Para nuestra gente Para no seguir Los mandamientos De Dios Ok Para seguir Los otros dioses Como un Jesucristo falso Un Jesucristo blanco Ok Porque eso es lo que dice La Biblia La Biblia dice Cree en el Como dice Las escrituras Ok Sotamos en pobreza Porque no tenemos Nuestra identidad Y nuestra cultura Como dice la Biblia Lé del principio Otra vez Yo conozco tus obras Y tu tribulación Ajá Y tu pobreza Pero tú eres rico Ajá Y sigue Y la blasfemia Oh So hay una blasfemia Pero de quien Sigue De los que se dicen Ser judíos Oh So hoy en día En estos últimos días Vas a ser Un pueblo Que va a decir Que ellos son Judíos Que ellos son judíos Y él está diciendo Pero eso es Una blasfemia Ok Lé ese parte otra vez Y la blasfemia Ajá De los que se dicen Ser judíos Sigue Y no lo son Y no lo son Había ser un gente Un pueblo Que va a decir Que son judíos Y el mundo va a aceptar Que ellos son Los supuestos judíos Y la biblia Y la biblia está diciendo Que ese es uno De los señales De los fines De los siglos Y no lo son Y no puede decir Que es nosotros Porque nosotros No somos famosos El mundo entero No acepta Que nosotros Somos los israelites De la biblia So estás hablando Que algo Que está aceptado En el mundo Y quien Dice Que son los judíos Hoy en día Si yo pregunto A cualquier persona Cuando estamos enseñando En la calle Puede hablar Con la gente Que está trabajando En este edificio Y yo digo Quien son los judíos Y va a decir Oh si Ellos que tienen El yámaca Ellos El vestido de negro Si El vestido de negro Ok Los típicos característicos Que lo que dicen Que son judíos Y no lo son Lee ese parte otra vez Y la blasfemia Y la blasfemia Es una blasfemia Porque ellos no lo son Sigue De los que se dicen Ser judíos Ajá Y no lo son Pero quien ellos son Si no Sinagoga De Satanás Ellos son Sinagoga de Satanás Porque Satanás Es un Arbiserio Ok Es contra La verdad Ese es Ese es el El espíritu De Satanás Así Hay un Satanás Ok Pero él también Tiene los Followers Seguidores Seguidores También Ok So el Satanás Es el espíritu Que es Con contra Que lo dice La Biblia Ok La verdad De la Biblia Necesita tener eso Cierto No somos De ellos Ok Nos somos Nosotros Paramos Para que lo que dice La Biblia Y nada más Nosotros no vamos A seguir un Presidente Si estamos Supuestos Seguir las Leyes De la Tierra De los Países Ok La Biblia Dice eso Pero el Apoyo Nosotros Apoya Esto La Biblia La escritura Y nada más Lo que él está Haciendo ahí Esos Profecillos En la Biblia Ok Lo que está Pasando allá Con esa guerra Ese genocidio Ok Eso está escrito Nosotros sabemos Eso Hay mucha Tuve 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 En el País Allá Ellos no tienen Paz Porque ellos Robaron esa Tierra No es para Ellos Ok Ahora Bucca Apocalipsis 3 y 9 Apocalipsis Capítulo 3 Versículo 9 He aquí Yo entrego De la sinagoga De Satanás A los que se Dicen ser Judíos Y no Lo son Otra vez está diciendo Yo sé De esta gente Que va a decir Que son judíos Pero no lo son Es la sinagoga De Satanás Ajá Sigue Sino que mienten Ellos son Mentirosos Así es Mienten Que ellos son So si Ellos son Asasinos Pero no nosotros Nosotros somos Los verdaderos Israelitas Israelitas De la Biblia Sigue He aquí Yo haré que vengan Y se postren A tus pies Oh porque Ese es parte Del reino Del cielos Si es un reino Hay sirvientes También Si es un reino Hay sirvientes ¿Quién va a ser Los sirvientes? ¿Qué piensas? Que el reino Va a tener Todo igual Y toda la gente Igual El reino De los cielos No va a ser Como está Aquí Y ahora En el mundo Como tiene Los gobiernos Y todo eso Es un reino Hay un rey Y abajo Del rey Hay sirvientes También ¿Y quién va a ser Esos sirvientes? Ellos Por su balasfermia Lee Y reconozcan Que yo te he amado Ah porque Esa es parte De la promesa Del principio Del creación Para Abraham Isaac Y Jacob Ok Y su descendencia La lignaje De David La lignaje De Jesucristo Jura Y sus hermanos Como leemos En San Mateo En el principio Ok Él salvará Su pueblo De su pecados Porque la ley Solamente es para Israel También Ok Ahora Te voy a enseñar Más de esa blasfemia Búscame Apocalipsis 13 Y Lee Lees Lees Yo no sé Si yo voy a leer El de tres Pero lees Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 6 Y abrió su boca En blasfemias Contra Dios Y hay varias blasfemias Contra Dios Diciendo que Jesús Es un hombre blanco Que no tiene padre Que no tiene lineaje Que no tiene descendencia Diciendo que ellos Son judíos Y no lo son Que no estamos Supuestos Seguir los mandamientos Hay varias blasfemias Ok Robando la tierra Que está allá Eso es una blasfemia Lee Para blasfemar De su nombre La blasfemia De su nombre Es como leemos En Apocalipsis 2 y 9 3 y 9 Que ellos Están diciendo Que ellos son judíos Pero no lo son Eso es una blasfemia De su nombre El nombre De Israel Sigue De su tabernáculo El tabernáculo Es nosotros Ok Los israelitas Búscame Ezequiel 37 Y 27 Vamos a leer ahí Vamos a leer Ezequiel capítulo 37 Versículo 27 Estaré en medio de ellos Mi tabernáculo Y te voy a enseñar Que su tabernáculo Son los israelitas Los verdaderos israelitas Porque mira En ese país allá Es solamente Un parte De la gente Que dice Que son judíos La mayoría Que viven allá Dicen que ellos Son israelis Israelí 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 Ellos son Ciudadanos Ok Israelí Ok So Ellos no son La gente de ahí Ok Ni Y tú puedes buscar Como se dice Googlearlo Ok Google Tú puedes Usar el Google Googlearlo Ok Y ver Que está escrito De los Academios Ok Los profesores Y todo eso Y dicen Que ellos Saben eso Que israelí Es algo Diferente De israelitas Hay una diferencia Y ellos Saben que ellos No lo son Ok Pero ellos Paran en eso Porque si tú Hablas Contra ellos Si tú Hablas Porque ellos Tienen mucho Poder en el mundo Ellos En la Media Todo La noticia Cito eso Ok Yo sé que Puede ser que ellos Tienen Un parte de dueño En esto Yo no sé Puede ser Es posible Es posible Yo sé que en los Estados Unidos Ellos son dueños De todos los Estudios De 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 las películas Telemundo Telemundo Univision Y todo eso Ellos son los dueños Ellos ponen Nuestra gente A la cara De eso Pero ellos Son los dueños De la música La industria De la música Ellos son los dueños De eso también Shalom Israel This is Bishop Nathaniel I want you to know That you can view All our SAP Classes Live On IUIC TV That's right I said On IUIC TV Download the app Today Shalom Yo Gatekeepers Son los que guardan Las cuentas De todas esas cosas Ok Y si tú hablas Contra De la mentira Contra de la sinagoga De Satanás Que dicen que son judíos Y no lo son Ellos te cierran Todos los espacios Para tú Para usar Antisemitismo Ajá Y dice Antisemitismo Y entonces Toda la gente Oh sí Israicista Antisemitismo Pero eso que dice La Biblia Ok So Ellos Tienen blasfemia De su nombre De Israel Diciendo que son judíos Y no lo son Y contra de su tabunáculo Que es los israelitas Que estamos enseñando Ahora mismo Lee eso del principio Otra vez Y abrió su boca En blasfemias Contra Dios No Ezequiel Perdón Ezequiel Capítulo 37 Versículo 27 Estará en medio De ellos Mi tabernáculo Sigue Y seré a ellos Por Dios Y ellos me serán Por pueblo Ajá Y sabrán las naciones Que yo Jehová Santifico A Israel Oh So mi tabuláculo Ok Me serán Por pueblo Estás hablando De Israel Y dice aquí Que vas a llegar Un tiempo Y ese es Uno de los Señales Del fines de los siglos Cuando El segundo Regresa De Jesucristo Llega Ese día Y Y vamos a leer eso En Sabiduría De Solomón Cinco Vamos a leer Uno hasta cinco Ok Cuando ese día Llega Ellos va a decir Y vas a Acknowledge Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta Quien son Los verdaderos Israelitas En ese día Eso es porque En versículo 28 Él está diciendo Y Sabran las naciones Que yo Jehová Santificó A Israel Ok Termina con 28 Estando mi santuario En medio de ellos Para siempre Ahora vamos a explicar Verso 28 De Ezequiel En Sabiduría De Solomón Cinco Lees Lees De uno Sabiduría De Solomón Capítulo 5 Versículo 1 Entonces El hombre justo Será firme Con gran audacia Porque vamos a ver En ese día Toda la confianza De las promesas Vamos a ver Con nuestros ojos En vivo Porque también Lo muerto La profecía En Apocalipsis Es La profecía En Apocalipsis Es que Lo que Lo que Mueren En Cristo Va a subir Primero En la carne Para ver Las promesas Ok En vivo Y uno De esos Es que Vamos a ver La gloria De Jesús Nuestro Salvador Llegando En los cielos Con todos Los ángeles Negro Y también Los ángeles Negro Y eso Va a confirmar A todos Los naciones Como leemos En Ezequiel 37 y 28 Que ello Va a saber Los naciones Que Israel Esos Negros Esos Hipano Que Los latinos Que no Valen Nada Porque Afuera De nuestros Países Esos que Ellos Dicen De nosotros En todos Los países Porque Quien tiene El poder En el mundo Hoy El hombre Blanco Si Si hay Relaciones De gobiernos Y todo Eso Pero eso Es para La plata Ellos No tienen Ningún Amor Ellos No tienen Ningún Respeto Para nosotros Yo vivo En los Estados Unidos Yo te puedo Decir Ok Hay muchas Cosas Que está Pasando en el Mundo Que no Entendemos Que no Vemos Y en nuestra Gente Tenemos La imagen Del hombre Caucásico Como Como un Dios Con Repeto Como un Dios Sigue Leyendo Sabiduría Entonces El hombre Justo Será firme Con gran Audacia Ante el Rostro De los Que lo Afligido Porque Vamos Ver la Cara Que Todos Que Tenían Abajo Del Cautiverio Que Todos Que Tenían Palabras Malas Preverbios Malas De nuestra Gente Ok Y Vas A Ver En Ese Día Nosotros Estamos En error Estos Son La Gente Que Todos Los Siglos Que Nosotros Tenía Abajo De Nuestros Pies Sigue Leendo Y No Puso En Cuenta Sus Obras Las Obras Que Estamos Haciendo Siguiendo Los Mandamientos Enseñando Y Predicando Estas Cosas Que La Biblia Dice Para Los Otros Naciones Es Es como Locura Locura Yo Sé Que Algunos Que Están Viendo Este Programa Ellos Son Locos Yo Lo Leé Ayer En Los Comentarios Porque Ellos Gritan Yo Tengo Pasión Para Mi Gente Yo Tengo Amor De La Escritura Incluso Incluso Lo Que Nosotros Enseñamos Porque Vinieron Unos Mormones A A A Tratar A Enseñar A Enseñar A Eso Si Me Enloja Cuando Yo Ve Esas Cosas Si Le Enseñamos En El Y Hablando Español Casi Perfecto Si Es Obviamente Que Yo No Hablo También Eso Es Mi Primer Idioma Pero Por Amor De Mi Gente Yo Lo Estoy Tratando Hacerlo Pero Eso Significa Que Ellos Tienen Escuelas Para Enseñar Los Gringos Como Hablar El Español Si Es Simplemente Para Infectar Y Solamente Para Llevar Y Traer Mentiras Para Infectar A Nuestra Gente Es Una Infección Es Un Virus Cuando Ellos Lo Vean Ellos Serán Doloridos Con Terrible Sigue Sigue Con Saber Oh Man Que Paso Estos Son La Gente Que Nosotros Hablamos Contra Ellos Y Jesús Es Un Hombre Negro El Parece Como Ellos Los Ángeles Parecen Como Ellos Que Paso Porque No Es Todo Lo Blanco Que Saben Esto Es Los Que Están Muy Alto En Poder Tiene Mucho Riqueza También Ellos Y Algunos De Los Presidentes Si Pero Es 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 Algo Que Es Oculto Hay Líderes Del Mundo Que Son Oculto Ok Que Nosotros No Sabemos Sus Nombres Quien Los Son Ok Lo Vemos Una Cara De Presidentes Dueños De Negocios Que Son Muy Ricos Pero Ellos No Ellos No Lo Son Tampoco Hay Gente Atrás De Ellos Que Están Empujando Todos Botones Y Sigue Y Serán Asombrados Por La Extrañeza De Su Salvación Porque Va a Ser Muy Extra Extraño Extraño A ver Eso Porque Ellos Está Expecting Esperando Esperando Que Va a Ver Un Jesús Como Como La Imagen De La Bestia Como En El Letrero Que Tenemos Puedo Puedo Poner El Letreo De Ilustración De Jesús No El Doble El Doble Side By Side Si Lo Que Tiene La Imagen De Ello Está Esperando Lo Que Está En La Esquielda Ahí Lo Que Está Estranjero Es Que Va Estranjero Es Que Va A Ver El Otro Que Está En La Derecha Como Dice La Biblia Eso es lo Que Están Esperando Están Esperando Un Cristo Europeo Caucásico Están Esperando Alguien Blanco Para Regresar Y Ayudado Pero Cuando Lleguese Cuando Cristo Regrese Y Va Una Cara Negra Están Esperando Un Cristo Que No Está En La Biblia La Biblia Claramente Te Dice Y Con Evidencia Te Podemos Enseñar Que Tipo De Cristo Es Y Serán Asombrados Por La Estrañeza De Su Salvación Sigue En Lo Que Va Más Allá De Todo Lo Que Ellos Buscaron Porque Va Se Porque Nadie Puede Pensar Cómo Va Ser Y Cuando Ellos Ve Eso Y Nosotros También Va Ser Una Cosa Muy Maravillosa Que No Podemos Comprender Hoy En Día Con Nuestros Ojos Nuestra Mentalidad Mira Estamos Andando Pensando Que Lo Falso Judío Que Viven Allá El Hombre Blanco El Gringo Es Lo Judío De Eso Cómo Podemos Pensar En Algo Tan Maravillosa En Esa Forma De Salvación ¿Qué Beso Es Ese? I'm Going To Start Three Right Now Ok Sigue Y Arrepintiéndose Y Gimiendo Por La Angustia Del Espíritu ¿Por qué? Sigue Dirá Dentro De Ellos Mismos Este Es Él Quien A veces Teníamos Por Burla Ah Como Loco Que Locura Ellos Hablando Cosas Que No So Nos Están Burlando De Nosotros En Los Comentarios Ahora Exacto Sigue Y Un Proverbio De Reproche Ahora Mim En Los Comentarios Ahora Sigue Mira Si no Es Nosotros ¿Quién Lo Son? Porque Nadie Hable Contra Los Supuestos Judíos Así Como Dice La Biblia Nadie Habla Así Usted Ama Su Dios Falso El Hombre Blanco Usted Ama Los Gringos Y Él Es El Diablo De La Biblia Como Dice Se pitan El Pelo Como Ellos Tratan A Hablar Como Ellos Andan Como Ellos Quieren Ser Ellos Aceptan El Homosexual El Cambio De Género Como Ellos Como Esas Cosas Llegó Aquí En Guatemala Eso Es Una Cosa De Los Estados Unidos Y También Aquí Tienen Esas Doctrinas Que Es Contra De La Biblia Nosotros Lo Vemos En La Calle Hombre Vestido Como Mujeres Andando Infeminado Cambiando Por Ahí Hombre Con Hombre Eso No Es Cierto Eso Es Una Cosa Muy Muy Contra De La Biblia Pero Tu Ama Tu Amas Su Dios Que No Es El Dios De La Biblia Y Tú Lo Defende También Que Quiere decir Yo Tengo Un Versículo En Juan 7 7 Déjeme Terminar Con Este Verso Entonces Tú Puedes Allá Sigue Nosotros Los Tontos Contamos Su Vida Como Locura Y Su Fin Sin Honor Si Pero Tenemos Honor Sigue Como Es El Numerado Entre Los Hijos De Dios Sigue Y Su Parte En Medio De Los Santos Estás Hablando De Los Verdaderos Es Realitas Como Eso Está Escrito Si No Si Es Los Gringos Que Viven Allá Ya Ustedes Aceptan Ellos Pero La Profecía Dice Aquí Que Va A Ser Estranja Que Va A Ser Un Cosa Que Ellos Va A Decir Ay Dios Mío Cómo Ellos Están Aparte De Esas Promesas Nosotros Estaba Diciendo Que Ellos Son Locos Gritando Mentiras Estamos Leyendo De La Biblia Mira Si Tú Tienes Comentario Y No Tiene Escritura Cállate Sus Bocas Tú Estás Hablando Cosa De Necio Tú No Sabes Y Mira Tenemos Amor Para Ustedes Si Tú Quieres Arrepentir Y Aceptar Que Dice La Biblia Tenemos Tenemos Amor En Eso Yo Sé Porque Todo De Nosotros Estaban En Eso También En Esas Mentiras Ayer Yo Estaba Diciendo Yo Nació En La Iglesia Católico En Escuelas Católicos El Capitán Abiel También Nosotros Vivemos En Eso Andúa En Esas Mentiras Eso No Es Que Estamos Hablando Como Alguien Que No Sabe Que No Tiene Experiencia En Esas Mentiras Lee Su Biblia Y Deja De Hablar Oye Más Y Habla Menos ¿Cuál Es Que Tú Dices Todas Las Beces Tú Tienes Dos Oídos Y Una Boca O Escucha Más Y Habla Menos Y Habla Menos Si Tú Tienes Preguntas Serios Si Quieres Entender Habla Pero Usted Está Defiendo Defiendo Cosas Y No Tiene Ningún Prueba Para Enseñar Nosotros Tú No Me Puedes Enseñar En la Biblia Que Jesús Es Un Hombre Rubio Con Piel Blanco Como Leche Pero Nosotros Estamos Ofreciendo Cinco Mil Dólares Americanos Si Pueden Dar Comprobación Te Necesitamos Yo Estoy Equipicado De Eso Nosotros Tenemos Cinco Mil Dólares Americanos Para Cualquier Persona Que Nos Puede Dar Evidencia Bíblica En la Biblia De la Escritura Que Cristo Es Un Hombre Blanco Ok Tú No Lo Vas A Encontrar Tú Puedes Tratar Pero Tú No Lo Vas A Encontrar Ok Podemos Decir Eso Porque Tú No Lo Vas Encontrar Encontrar Pero Tú Encontras Que Él Es Un Hombre Con Pelo Crespo Como Lana Y Con Piel Como Bronce Bruñido Como Quemado Refugente Como En Un Horno Ok Él Es Un Hombre Negro Como Dicemos Hoy O Moreno Ok Oscuro Dice Eso Tiene Una Escritura Si Porque Me Pueden Poner El Letrero De La En La Izquierda El Letrero Acá En La Izquierda El Mundo Conoce A Cristo Como Este Hombre No Hay Evidencia Bíblica Que Él Se Ve Así Pero El Mundo Ama A Es Imagen Right Ve Versículo 7 Juan Capítulo 7 Versículo 7 Este Para Dar Más Comprobación Que Esta Imagen Caucásico No Es El Cristo De La Biblia Lee No Puede El Mundo Aborreceros A Vosotros El Mundo Nos Aborrece Porque Estamos Diciendo Que Cristo Es Un Hombre Negro Y Con Evidencia Que Lo Estamos Enseñando Right Lee Más A Mí Me Aborrece Hold On El Mundo Nosotros Como Los Abogados De Cristo Estamos Dándote Evidencia Que Él Es Un Hombre Negro Y El Mundo Le Tiene Odio A Esa Imagen Negra Creo Que Cristo Dijo Lee Porque Yo Testifico De Él Que Sus Obras Son Malas Ok So Dice El Mundo Ustedes No Pueden Tener Odio A Nosotros Pero Ustedes Si Tienen Odio Al Cristo Que Está En La Biblia Que Es Un Hombre Negro So Para Esa Comprobación Que Cristo Es Un Hombre Negro Así Es Ok Vamos Regresar Ahora Apocalipsis 13 Y 6 Otra Vez Apocalipsis Capítulo 13 Versículo 6 Y Abrió Su Boca En Blasferias Contra Dios Para Blasfermar De Su Nombre Diciendo Que Ellos Son Los Judíos Ok Los Israelitas Sigue De Su Tabernáculo Contra De Su Tabernáculo Que Es El Pueblo De Israel Vendadero Que Son Los Indígenas Los Guatemaltecos Los Supuestos Latinos Los Jaimaiquinos Ok Los Haitianos Los Áfrico Americanos También Sigue Y De Los Que Moran En El Cielo Oh Porque Hay Un Parte Que Se Moran En El Cielo También Ahora Búscame Secarías Nueve Nueve Y Vamos A Empezar Zacarías Nueve Y Cuatro Libro De Zacarías Capítulo Nueve Versículo Cuatro Lee Uno Primero Versículo Uno La Profecía De La Palabra De Jehová Está Contra La Tierra De Hadrach Y Sobre Damasco Estos Son Nombres Antiguos De Países Que Existen Hoy Que Parte De Su Consejo Fue Necesitamos Cambiar Nuestros Nombres De Nuestros Países So Los Generaciones Que Vienen En El Futuro No Puede Ver Y Saber De La Profecía A Quien Habla En Contra Las Cosas Ok Como Hoy en Día Dice El Hombre Caucasico Pero La Biblia Dice Es Saúl O Edom Ok Esos Los Nombres Bíblicos Y También De Otros Países Yo No Voy A Entrar Muy Con Detalles En Esto Porque Si Tú No Puedes Aguantar Que Jesucristo Es Un Hombre Negro No Hay Mucho Que Yo Puedo Hacer Que Tú Puedes Ver Esas Cosas Pero Sabemos Cosas De Las Profecias Y Quien Son Las Naciones Hoy En Día Que Están Hablando Ok Esto Está Hablando De Las Naciones Que Están En Poder Hoy Ok Los Más Poderosos Empezando Con Los Estados Unidos Todo Que Está Junto Con Ellos También Y El Pueblo El País De Israel También Es Parte De Eso Ok Brinca Cuatro Versículo Cuatro He aquí El Señor Lo Empobrecerá Y Herirá En El Mar Su Poderío Y Ella Será Consumida De Fuego Está Hablando Contra Del País De Israel De La Sinagoga De Sataná Lo Que Dicen Que Son Judío Y No Lo Son Está Diciendo Que Esta Es La Profecía Contra Ellos Esto Es Que Está Esperando Para Ellos En Las Últimas Días Sigue Verá Ascalón Y Temerá Gaza También Semenche Gaza Ascalanta Es Los Estados Unidos Y Los Israel Israel Ok Los Israel Sigue Verá Ascalón Y Temerá Gaza También Y Se Dolerá En Gran Manera Asimismo Ecrón Porque Su Esperanza Será Confundida Todo Esto Es Naciones Gringo Ok Caucásicos Que Estás Hablando Y Específicamente Pertenece A Los Estados Unidos Y El País De Israel Sigue Y Perecerá El Rey De Gaza Y Ascalón No Será Habitada Sigue Habitará En Azdad Un Extranjero Oh Azdad Es Un Ciudad En La En El País De Israel Está Diciendo En Estos Últimos Días En Estos Tiempo En El Tiempo De Zacarías Que Iba A Ser Un Tipo De Gente Un Descendencia De Gente Que Va A Vivir Allá Pero Son Extranjeros Hoy Hoy en Día Esta Ciudad Se Lama Tel Aviv Tel Aviv Y Ese Es Uno De Las Ciudades Más Homosexual En El Mundo Los Desfiles Más Grandes Es Es La Tierra El Holy Lake Como Ellos Dicen Eso La Santa Pero En Tel Aviv Ese Es Es El Capital El Capital Del País De Israel Tiene Tú Lo Puedes Buscar Google Yo Encontro Eso Que Ellos Dicen Eso Así Google Ok Es El Más Famoso Por Ser Homosexual Ok Sigue Léese Parte De Principio Otra Vez Habitarán Hasta Un Extranjero Y Pondré Fin A La Soberbia De Los Filisteos Ok Eso Está Diciendo Que Un Extranjero Está Viviendo Ahí Búscame Isaías 34 Y 5 Perdón Y Esos Dos Esos Dos Ciudades Que Menciona Ashdat Y Palestina Esos Son La Dos Gente Que Están Peleando Por Nuestra Tierra Hoy En Día Exacto Esa 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 Naciones Peleando Por Una Tierra Que No Le Pertenece A Ellos Si No Pertenece A Lo Palestinio También No Es que Estamos En Lado De Lo Palestinio Nosotros Estamos En El Lado De La Biblia De Dios Ok Nosotros Apoyamos Dios Y La Biblia Ok Ningún Lado Que Está Pasando Ahí Y Eso Está Pasando Porque Hay Extranjeros Que Viven Ahí Ahora So Ellos Están Peleando Porque No Hay Paz En La Tierra Porque Ellos No Lo Son Ok Quieren decir Más Ok Isaías 34 Y 5 Isaías Capítulo 34 Versículo 5 Porque Los cielos Se Embriagarán Mi Espada Dios Tiene Espada Dios Dios Es Amor Como Él Tiene Espada El Instrumento Ok La Arma De Una Espada Es Para Matar Ok Dios Tiene Una Espada Sigue Aquí Que Descenderé Sobre Edom Hoy En Día Es El Hombre Caucástico Y Abajo De Ellos Ok Son Los Judíos Que Dicen Que Son Judíos Y No Lo Son También Sigue Aquí Que Descenderé Sobre Do En Juicio Y Sobre El Pueblo De Viana Tema Sigue Llené Esta De Sangre La Espada De Jehová Engrasada Está De Grosura De Sangre De Corderos Y De Machos Cabrios De Grosura De Riñones De Carneros Porque Jehová Tiene Sacrificios En Bosra En Bosra Es Una Ciudad Antigua En El País En Esos Tiempos En La Tierra De Edom Él Está Diciendo Estas Profecías Contra De Este Nación De Este Pueblo Sigue Y Grande Matanza En Tierra De Edom Él Está Hablando De Europa Y Lo Que Dice América Los Estados Unidos Y La Biblia Dice Amalek Ok Esos Son Una Parte De Edom Que Estás Identificando Hoy en Día Como Judío Como Ellos Son De Los Hijos De Dios Sigue Y Con Ellos Caerán Búfalos Y Todos Con Becerros Y Su Tierra Se Embriagará De Están Cuando Está Diciendo Esos Animales Esos Son Otros Naciones Fuertes Ok En La Profecía No Es Literalmente Que Yo Va A Tener Esos Tipos De Animales Ahí Eso Está Referencia A Otros Naciones Que Están En Acuerdo Con Ellos También Sigue Y Su Pobo Se Es Día De Venganza Venganza Por Las Mentiras Diciendo Que Ellos Son Judíos Pero No Lo Son Las Blasfemias Contra Su Nombre Contra Su Tabunáculo Contra Su Gente Que Es Su Descendencia Sigue Año De Retribuciones En El Pleito De Sion Ah So El Pleito El Pleito Es Como Un Agumento Ok Es Un Controversio En La Tierra Allá Eso Es Porque Tuve Siempre Del Principio En El 1948 Ellos Robaron Esa Tierra Eso Fue Con Ellos Firmaron Todo Y Dijeron Ok Esto Es De Nosotros Ahora Y Mira Es Nada Diferente Cristóbal Colón Hizo Eso Cuando Él Llegó Aquí Proclamó 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 Él Proclamó Gracias Él Proclamó Cuando Él Llegó Con La Bandera De España Y La Bandera Del Vaticano Esta Tierra Yo Lo Proclamé Yo Lo Voy A Coger Para El País De España Y Para El Religión De Catolicismo Para El Ciudad Del Batacán Aquí Y Alvarado Aquí En Guatemala Hizo Eso Ponce De León También Ok Pizarro Y Todo lo Demá Todito Todito Todos los nombres que tenemos los apellidos hoy Son de los conquistadores También Ellos cogieron la tierra Y También Cogieron Nuestra Lineaje Y Cambiaron Nuestros nombres Y Cogieron Eso También Robaron Es la palabra Correcto Robaron Si Capitán Sofenías Búscame Daniel 11 y 14 Porque el diácono dice que Robaron Y la Biblia te lo va a decir Ok Porque ustedes Creen Maybe Esto es nuestra opinión No Estamos leyendo La escritura Para que ustedes entiendan Lo que Queremos Enseñar Le Daniel Capítulo 11 Versículo 14 En aquellos tiempos Se levantarán muchos Contra el rey del sur El rey del sur Es el rey de Egipto Ley Y hombres turbulentos De tu pueblo Y que Y hombres turbulentos De tu pueblo Hombres turbulentos Que van a robarle Se levantarán Para cumplir la visión Para que Para cumplir La visión Se levantaron Para cumplir La visión Robaron nuestras tierras Y que hicieron cumplir La visión ¿Cuál es la visión? Que ellos son La gente de Dios Cambiaron su nombre ¿Verdad? Ponieron nuestro nombre Sobre ellos Se llaman Judíos Y no lo son Como dice la escritura ¿Verdad? Son falsos No son los verdaderos judíos Los verdaderos judíos Son las gentes Los llamados Negros Latinos Y nativo americanos Que estamos dispersidos En todas las tierras Entre todas las naciones ¿Ok? Había más Sí Pero ellos caerán ¿Qué dice la Biblia? Pero ellos caerán Ellos caerán ¿Por qué? Porque nosotros Estamos predicando La verdad En la tierra Esta palabra de Dios Tiene mucho poder ¿Para qué? Para derribar Las mentiras Que hay en el mundo Hoy en día La mentira Que nosotros Somos latinos Que nosotros Somos guatemaltecos Dominicanos Puerto riqueños Colombianos Mexicanos Todo eso es mentira Y lo vamos a derribar Lo vamos a tumbar ¿Con qué? Con la palabra de Dios Así es Búscame Ezequiel 36 y 5 Para que vean más De los falsos judíos Lea Ezequiel capítulo 36 Versículo 5 Ajá Por eso Así ha dicho Que va el Señor ¿Quién lo dijo? Que va el Señor Que va Dios El Señor Lo dijo Lea He hablado Por cierto En el fuego De Miserio ¿En el qué? Fuego de Miserio Ah lee Contra las demás Naciones ¿Contra quién? Las demás Naciones Contra las demás Naciones Toditas las naciones Lo crean o no Son nuestros Enemigos Lea Y contra Todo Edom ¿Y contra quién? Todo Edom Contra todos los caucásicos Ese es el nombre bíblico de ellos Edom Edom Ok Es el nombre europeo caucásico gringo Lea Que se disputaron mi tierra ¿Que qué? Se disputaron mi tierra Que disputaron por la tierra de Dios Disputaron por la tierra de Dios Es la controversia Por eso que tuve pelea Por eso que tuve guerra En la tierra de Israel Hoy en día Porque disputaron Sobre la tierra de Dios Nunca va a haber paz Hasta que nosotros Entremos en la tierra Como los verdaderos israelitas Así es Por heredar Con alegría ¿Por qué? Por heredar Con alegría Por heredar Con alegría Ellos se alegraron Cuando nosotros caímos Y pudieron entrar En la tierra Como los falsos judíos Lee De todo corazón ¿De todo qué? Corazón Con toda mente Ellos hicieron eso Planearon ¿Con qué? El Balfour La declaración de Balfour Ok Todas las naciones europeas O caucásticas Se juntaron Principalmente Los americanos ¿Para qué? Para darle esa tierra A los A los A ser llamados judíos Para ponerlo a ellos En la tierra Como los judíos Lee Y con enconamiento De ánimo ¿Con qué? Enconamiento De ánimo Ajá Para que sus Expulsados Fuesen presa Suya ¿Para qué? Para que sus Expulsados Para que sus Expulsados Los verdaderos Judíos Fueran qué? Fuesen presa Suya Fuesen presa Suya Nosotros fuimos Las presas De ellos Ok Caímos En manos De nuestros Enemigos ¿Por qué? Desobediencias A las leyes De Dios Por no Obedecer A Dios Una más Diácono Sí, sigue, sigue Sabiduría De Solomón 2 y 16 Porque leímos Apocalipsis 2 y 9 Y leímos Apocalipsis 3 y 9 Que dice Que ellos Dicen ser Judíos Y no lo son Dicen ser Judíos Y no lo son La Biblia Te lo está diciendo No cojan Nuestra palabra Abran su Biblia Leen por ustedes mismos Sabiduría de Salomón Capítulo 2 Versículo 16 Somos estimados De él Como falsificaciones ¿Qué dice la Biblia? Somos estimados De él Como falsificaciones Son falsificaciones Son falsos No son los verdaderos Judíos Por eso que ellos Tienen un odio Perpetuo Contra nosotros ¿Por qué? Porque ellos saben Que nosotros Somos los elegidos De Dios Y ellos son Los falsos Leen Él abstiene De nuestros caminos Nosotros Abstenemos De ellos De los caminos De ellos ¿Por qué? Porque como dijo El diácono Como sabemos En Tel Aviv En Israel Hoy en día Hay mucha homosexualidad Hay guerra Hay homicidio Hay terrorismo ¿Por qué? Porque los falsos Están en poder Leen Como de inmundicia ¿Como qué? Inmundicia Lo ven a nosotros Como inmundicia Leen Y él pronuncia El final De los justos Nosotros Pronunciamos El final De ellos Leen Para ser Bendecidos ¿Para ser qué? Bendecidos Para ser bendecidos La Biblia Te está diciendo Que ellos son Falsos Los falsos judíos Los verdaderos judíos Son los Ser llamados Hoy en día Negros Latinos Y nativo Americanos No nos pongan A nosotros Igual a ellos Nosotros no tenemos Nada que ver Con la gente Que están en la tierra De Israel Hoy en día Nosotros no vamos A entrar en esa tierra Hasta que no regrese Nuestro salvador Jesucristo El Cristo negro De la Biblia Ok Ahora Yo quiero leer Búscame Hechos 15 Y vamos A empezar A 14 Porque Yo sé Que las Profecías A veces Para que Lo que No tienen Una fundación En el básico Guardando Los mandamientos Es lo básico Aceptando Que ustedes Son israelitas Y repitiendo Como israelitas De su tribu Ok Es difícil A veces A entender Algunas cosas Específicamente Con la profecía Ok La profecía Nosotros no estamos Enseñando Estas cosas Pero para ustedes Es solamente Que Estamos leyéndolo Y nosotros Estamos diciéndolo De su tribu Yo sé que hay muchos que no lo pueden ver. Tú puedes conocer la historia del Balfour Declaration y todas las cosas, ¿ok? Pero estamos enseñando en la Biblia lo que dice la Biblia de esa gente y ese pueblo y ese país. Pero te voy a enseñar en el Nuevo Testamento y entonces también en la Antigua que había sido un tiempo donde el tabunáculo de David iba a ser tumbado, ¿ok? Y separado. Y eso es otro señal que lo que son allá hoy en día no lo son. Exacto. Porque la profecía era que iba a ser necesario que Dios y Cristo llegaba para juntar las dos partes del tabunáculo, que es el Reino del Norte y el Reino del Sur, ¿ok? Junto otra vez. Porque yo quiero llegar en la segunda parte del programa de la historia, cómo llegamos a este lado del mundo, un poquito de cómo se partió el reino también. Pero voy a leer esto primero, ¿ok? So, lee Hechos 15 y 14. El libro de Hechos, capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Ah, so, en la Biblia, cuando tú sabes, ahorita vamos a enseñar la historia, cómo llegamos de la palabra gentiles. Y gentiles, usualmente, ok, sí, dice los otros naciones. Pero también gentiles es los israelitas como los guatemaltecos ahora que no está aceptando y no conoce que ustedes son del tribu de Sebulón. Y están viviendo las costumbres de los gentiles. Están viviendo las costumbres. Y voy a enseñar eso en Maccabees, porque está ahorita de gentiles, ¿ok? Cuando tú estás siguiendo los costumbres de un país. ¿Hay una palabra para Hellenism en español o ese es Hellenism? Hellenista. Hellenista. Hay una historia que se llama de Hellenism o Hellenista. Y Hellenista es que abajo de los griegos y los romanos también, es una cultura muy fuerte hasta el punto que todos viven así, ¿ok? Y no estás conociendo su cultura verdadera y tú estás viviendo en esa forma. Mucho parece como los Estados Unidos y la cultura de los supuestos americanos, como dicen. Todo el mundo quiere ser como el americano. Yes. Se llama ahora hoy en día Americanism. En esos días se llama Hellenism, ¿ok? Americanismo. So, Americanismo se dice. So, so Hellenismo, ¿no? Hellenismo. So Hellenismo, ¿ok? La misma cosa. So, es la misma cosa hoy en día. Y es la misma gente también. Now, gentiles a veces es Israelitas que está viviendo como Hellenismo, abajo de Hellenismo, or hoy en día Americanismo. Americanismo. Now, lee esa parte otra vez. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Now, esto es summary. La está sumiendo. Está sumiendo. I knew that. Está sumiendo. Ya sabía eso, pero me pierde un poquito a veces. Está sumiendo lo que leemos en Oseas 1 y 10. Vamos a leer eso. Y mira, si usted está viendo por internet o por el televisor ahora, abre su Biblia y sigue con nosotros. Lee con nosotros. ¿Ok? Lee 1 y 10. Oseas 1 y 10. Oseas capítulo 1, versículo 10. Con todo será el número de los hijos de Israel. So, so, estos pertenecen a los hijos de Israel. Nosotros. Lee. Como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. No, eso es otra señal que ellos no lo son. Porque ellos son pequeños el número allá. Los supuestos judíos que dicen que son judíos no lo son. Pero si tú coges todos los latinos, todos los haitianos, todos los áfricoamericanos, todos los jamaiquinos. ¿Jamaiquinos o jamaiquinos? Jamaiquinos. Y ponlos juntos. Y los indígenas, nativos de América también. Nosotros somos más de todos los gentes en el mundo. De todos los pueblos. ¿Ok? Sigue. Y en el lugar en donde se les fue dicho. Vosotros no sois pueblo mío. Ah, so, había ser un tiempo en una tierra extranjero. Que iba a ser que ustedes no es los israelitas. Sigue. Les será dicho. Sois hijos del Dios viviente. Porque la salvación de Jesús va a llegar en los países que estamos hoy. Y en esos países va a llegar el tiempo. Porque hoy dicen que ustedes no lo son. Que va a llegar el tiempo que Dios, como leemos en Sabería 5. Y va a decir, ellos son los hijos de Dios. Pero sigue. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. Ok. Bueno, leemos Hechos 15 y 14. Y los versos que siguen, los versos que siguen, vas a explicar todas estas cosas. Eso es porque es muy importante que tú lees el Antiguo Testamento. Porque hay una historia. Si tú empiezas solamente con el nuevo. Tú estás viendo un libro en el medio. Es como tú llegas a un cine. ¿Ok? Para ver una película. Y tú llegas, la película es dos horas. Y tú llegas cuando sobre una hora solamente. ¿Ok? Tú vas a entender todo lo que está pasando. No. Ah, tú puedes coger algunas cosas. Y puedes asumir que, oh, esto es esto. Yo pienso que es esto, es esto. Pero es incompleta. Porque tú no tienes la información que todo lo que pasó del principio. So, si tú no sabes su historia. Tú no puedes saber dónde va a ir. Dónde va a llegar. Ok. So, es muy importante que sabemos esas cosas. Lee 11 del principio otra vez. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel. El reino del sur también se llama Judá. Y Israel es los diez tribus. ¿Ok? Los otros, las otras tribus. ¿Ok? Sigue. Y nombrarán un solo jefe. Jesucristo. Sigue. Y subirán de la tierra. Ah. Porque el día de Jezreel será grande. El día de Jezreel es como leemos en la profecía. Que él va a matar. Él va a quitar todos los falsos que están en esa tierra hoy en día. Y va a poner el reino de los cielos. Ahí me invito. El capital del mundo va a ser ahí. ¿Ok? Y los dioses de esos mundos va a ser nosotros. Porque sí, la Biblia dice que somos dioses también. Tú lees eso en Salmos 82 y 6. Leemos eso ayer. También. ¿Ok? En Juan. Yo pienso que estaba leyendo también. ¿Ok? Ahora, regresa a Hechos. Hechos. 15 y 14 otra vez. Hechos, capítulo 15, versículo 14. Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y Simón ahí es Pedro. ¿Ok? Él se llamara Simón Pedro. ¿Ok? Sigue. Y con esto concuerda las palabras de los profetas. Como está escrito. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David. Sigue. Que está caído. Que está caído. El tabernáculo de David que está caído. Estás hablando de la historia. Lo vamos a leer eso en Amos. ¿Ok? Pero él está leyendo. Él está discutiendo de la historia. Eso es también porque tú sabes que él no está hablando a extranjeros o otras naciones. Porque está hablando en esos tiempos. Ellos sabían su historia. Pero no estaban viviendo su cultura. Los mandamientos. ¿Ok? Pero ellos sabían esa historia. O él está hablando con la audiencia que sabes estas cosas. Que conoces estas cosas. ¿Ok? Sigue leyendo. Que está en 16. ¿Verdad? Y. Sí. Y repararé sus ruinas. Ah. Porque nosotros estamos en ruino. ¿Ok? Nosotros estamos en ruino. Porque estamos viviendo abajo de americanismo. Abajo de otras maneras de cultura. Como vivir. Y nuestra cultura. Nuestras heredar. Es seguir los mandamientos de Dios. En la fe de Jesucristo. En la fe de Jesucristo. Ahora. Busca Amos 9 y 11. Porque él está diciendo lo mismo que está diciendo en esto. Amos capítulo 9 versículo 11. En aquel día. Yo levantaré. El tabernáculo caído de David. No. Él está diciendo casi lo mismo como le hemos hecho ahora mismo. Sigue. Y cerraré sus portillos. Y levantaré sus ruinas. Y lo edificaré. Como en el tiempo pasado. Como en el tiempo pasado. Como en el tiempo abajo de los reyes de Israel. Abajo de David. Abajo de Solomón. Un reino. En poder. El más poderoso en el mundo. Regresa a Hechos. Y sigue en 17. Hechos 15 y 17. 17. Para que el resto de los hombres. Busque al Señor. Y todos los gentiles. Sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor. Él está diciendo aquí el otro pacto de Amos. Porque la gente dice. El resto de los hombres. Y dice. Sí. Todos los otros naciones. Pero él va a enseñar. Cómo. El resto de los hombres. Va a buscar al Señor. Regresa a Amos 9. Y ahora 12. Amos capítulo 9. Versículo 12. Para que aquellos. Sobre los cuales. Es invocado mi nombre. Oh. Los cuales. Es invocado mi nombre. La blasfemia. Que dicen que son judíos. Y no lo son. Que está diciendo hoy en día. Que nosotros somos los judíos. Verdadero. De la Biblia. Lo que invoca su nombre. De ellos. ¿Qué va a pasar? Por ser. El resto de Edom. Oh. Sobre el resto de los hombres. Que leemos en Hechos. Es el resto de Edom. Es el Amalek. Y también Edom. Es todos los caucásicos. Porque ellos son el virus en el mundo hoy en día. El virus. Dilo otra vez. El virus. El virus. Un virus no vale nada. Solo quita y quita. Y quieres reproducirse. Y quieres dominar el cuerpo cuando tú estás enfermo. Es un virus. Y es que no vale nada. Esa es la condición de Guatemala hoy en día. Incluso en toda Latinoamérica. El Caribe. Nosotros estamos tan disminuidos en podería. En sabiduría. Nosotros somos una gente destruida. ¿Ok? Y eso es porque no es que no pueden aprender. Es que ahora han llegado a un nivel que no quieren aprender. Y solamente están hablando en contra de nosotros. Por medio de emociones. ¿Ok? Pongan atención. Abre su Biblia. Lee 12 otra vez en Amos. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Posean el resto de Edo. Posean. 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 Como dueño. Como ellos tenían nosotros en cautiverio. Nosotros vamos a tener ellos en cautiverio. Porque eso es justo. Así es. Ese es el recompensa. ¿Cómo se dice? El recompensa. Ese es el recompensa. Esa es parte de las promesas de Dios. ¿Aboca eso en Apocalipsis 13? Sí, sí, sí. Apocalipsis 13. Esa es parte de la profecía de los fines de los siglos también. Exacto. Para que ustedes no crean que en nuestra palabra. Si Dios dice que toditos vamos a vivir juntos en armonía. Eso es lo que vamos a predicar. Pero la Biblia dice que lo vamos a poseer como posesión. Igual que ellos no hicieron a nosotros. Nosotros vamos a hacer lo mismo a ellos. Oh. Pero no lo mismo. Lo más. 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 Doble. La Biblia. Lee eso. Apocalipsis 13. Ese es el versículo 10. Si alguno lleva en cautividad. Oh. ¿Y quién llevaron nuestra gente en cautividad? Edo. Amalek. El hombre caucásico. Los judíos que dicen que son judíos pero no lo son. La sinagoga de Satanás. Lo mismo conquistadores. Comenzando con Cristóbal Colón. Lo mismo. Sigue. Va en cautividad. Oh. Eso es justo. Si Dios lo dice es justo. Si él es el todopoderoso. Y ese es un nombre. Uno de los nombres que él tiene. Y usted dice que él es el todopoderoso. ¿Tú vas a decir que él es el error? Todopoderoso es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa que él quiere. Right. Y nosotros no podemos decir nada contra él. A mí tú puedes. Pero va a ser un juicio para eso. Exacto. ¿Ok? Todas las palabras que dice están escritas. ¿Ok? Sigue. Si alguno mata a espada. Ah. Y ellos mataron nuestra gente con espada. Los conquistadores llegaron con espadas. Y mataron. Violaron nuestras mujeres. Nuestras esposas. Nuestras hijas. Y lo quitaron. En cautiverio para ellos. Para hacer servicio a ellos. Sigue. A espada debe ser muerto. Ah. Eso es justo. Un ojo. Un ojo para un ojo. Sigue. Aquí está la paciencia. Y la fe de los santos. Estamos esperando eso. Esa es la paciencia y la fe de los santos. Eso dice la Biblia. Eso no es algo que nosotros no estamos diciendo. De nuestro propio boca. Eso dice las palabras de Dios. ¿Ok? Sí es. Regresa a Amos 9 y 12 otra vez. Amos capítulo 9 versículo 12. Para aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre. Poseen el resto de Edom. Y todas las naciones. Dice Jehová que hace esto. Ahora regresa a Hechos. Lee 15 y 17 otra vez. Hechos 15 y 17. Para que el resto de los hombres. Busque al Señor. Y todos los gentiles. Sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor. Ok. Busca Isaías 66 y 23. Isaías 66 y 23. Isaías capítulo 66 versículo 23. Y de mes en mes. Y de día de reposo en día de reposo. Vendrán todos a adorar delante de mí. Dijo Jehová. Vendrán todos. Está diciendo que todo humano en el reino de los cielos va a salir a honrar los días santificados. Ok. Son la luna nueva. El día de reposo. Es el séptimo día. El sábado. Ellos van a seguir todos los leyes como nosotros. Porque esta Biblia va a ser como vamos a gobernar. Es así. Gobernar. Gobernar. Ok. El mundo. Ok. El mundo. Y toda la gente que están adentro del mundo. Ok. Regresa Hechos 15 y 18. Hechos capítulo 15 versículo 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto. Desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. No estamos hablando de algo nuevo. Ok. Todo esto está escrito del principio. Estos son las promesas. ¿Quieres decir algo capitán? Oh. Yo estaba viendo que tú estás ahí con la página. Yo no sé si tú querías decir algo. Déjame ver si yo quiero leer esto en romanos. Estas son cosas que están en la Biblia. Que tu iglesia jamás se van a dar cuenta. A decirte. La iglesia católica, cristiana. Los testigos de Jehová. Los mormones. Todas estas religiones. No te van a enseñar estas cosas en la Biblia. Ok. Tomen nota. Abren su Biblia. Y vamos a aprender juntos. Ok. Yo quiero leer. Sabiduría 14. Y vamos a empezar a 12. Ok. Porque ayer no tuve tiempo para hablar de esto. Vamos a regresar otra vez. Nosotros no somos afiliados con el país de Israel. Ok. Con lo que dicen que son judíos y no lo son. Ese es el punto. Porque estamos aquí enseñando su identidad verdadero. El verdadero. Y la identidad de Jesucristo verdadero también. Porque estamos abajo de engaños y mentiras. Y ellos no lo son. Ok. Nosotros no estamos en acuerdo con ellos. Y cualquier cosa que ellos hacen. Ok. Ahora. Lee esto. De la imagen. De la gran mentira. De la imagen. De un Cristo falso. Ok. Lee. Sabiduría de Salomón. Capítulo 14. Versículo 12. Porque la ideación de los ídolos. Fue el principio de la fornicación espiritual. Ok. Eso se llama idolatría. Ok. Y creyendo. Y ídolos. Ok. La fornicación espiritual. Ok. Sigue. Y la invención de ellos. La corrupción de vida. Sí. Porque si tú sigues esas cosas. Tú no vas a obtener la vida eterna. Tú no vas a obtener la vida eterna. Si tú sigues orando a un ídolo. De un falso Cristo. De un cruz. Que tú tienes. Que tú pones en su cuello ahí. Es la corrupción de la vida. No solamente este. Pero tenemos una alma. Y hay un juicio para esa alma. Hay un asiento de juicio. Y todo vas a sentar. Enfrente de Dios. Y Jesús. Y nadie más. Tú no puedes decir. Bueno yo no sabía. Yo no pensé. Que esos locos que estaban ahí. En el televisión. Estaban hablando la verdad. Bueno. Mira esto. Leemos en sabiduría. Cinco. Uno a cinco. Que los otros naciones van a decir. Ay Dios mío. Ellos son. Lo que ellos estaban diciendo. Era la verdad. ¿Qué club was that at? Admit that a lot of people don't even realize. I've called her. She hasn't responded. I've called her more than a few times. With the Zulu nation. I'm like what the hell is this? I know nobody know what I'm talking about. You only leave me on the island by myself. I don't know what the hell Bishop's talking about. That's what y'all do. Then after class. Yeah I knew what you were talking about. I just didn't want to be caught out there. The hell is this? Get on my damn nerves. So read that again. Well. Ustedes que no se arrepente. Va a ser parte de eso también. Para estar seguro. Porque tú dijiste algo chocante. Tú dices aquí que. Lees otra vez. Porque no fueron. Perdón. Porque la ideación de ídolos. Fue el principio de la fornicación espiritual. Usted está diciendo que. Teniendo un rosario. Teniendo cruz. Teniendo estatuas de dioses ajenos. Como la Guadalupe. La Virgen María. Que no es virgen. Y todas estas cosas. Esa es idolatría. Eso es idolatría. Pero yo no estoy diciendo. La Biblia dice. La Biblia dice. Disculpa. La Biblia está diciendo eso. En las iglesias hoy día. Ellos tienen esta Biblia. Pero ellos tienen esas mismas estatuas también. Exacto. Wow. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Búscame eso. En Deuteronomio 4. Deuteronomio 4. Y vamos a empezar. A 14. Deuteronomio 4. Versículo 14. A mí también me mandó Jehová. En aquel tiempo. Que os enseñase. Los estatutos y juicios. Ok. Estatutos y juicios. Porque. Dicemos. Mandamientos. Pero cuando. Dicemos. Mandamientos. Hay mucha gente que piensa solo los 10. Los 10 mandamientos. Y no entiende que los 10. Es. Sumiendo. Todos los mandamientos. Es como una manera que. Si tú sigues los 10. En todo lo que pasa en su vida. Tú no vas a estar en error. O contra de Dios. O en pecado. Ok. Es una manera para. Recuerder. Todos los mandamientos. Como estamos supuesto vivir. Ok. Sigue. Para que los pusieseis. Por obra. En la tierra. A la cual pasáis. A tomar posiciones. Por obra. Ni hacerlo. No solo. Lo tiene. Lo sabe. En su mente. Ok. Mete mano. Ok. Y tú lo haces. Sigue. Guardar pues. Mucho vuestras almas. Pues. Ninguna figura. Dices. En el día que Jehová. Habló. Con vosotros. Del medio del fuego. No. So él está diciendo. Mira. Y uno de las gran cosas. Porque leemos sabiduría. Que el principio. De ídolas. Ok. Fue el principio. Del corrupción de la vida. Y del fornicación espiritual. Ok. So él está diciendo. Ese es por qué. Cuando tú me vio. Yo no estaba ahí. En mi forma. Ok. Porque yo sé su corazón. Vamos a leer siguiendo. Y yo sé que ustedes gustan. Hacer estas cosas. Estatuas. Cruces. Ok. Fotos. Pinturas. Para orar a esas cosas. Esas fue. Las cosas que están en nuestra sangre. Ok. El pecado. El pie. Ok. Sigue. Para que no os corrompáis. Y hagáis. Y hagáis para vosotros. Escultura. Ok. O él dice. Para no os corrompáis. Como leemos sabiduría. Que esas cosas son. El corrupción de la vida. Sigue. Imagen de figura alguna. Épique. De varón o hembra. Ajá. Figura de animal alguno. Que está en la tierra. Figura de ave alguna. Alara. Que vuele por el aire. Porque esas son todas las cosas que nosotros encantamos hacer con nuestras manos. Y los oramos a estas cosas. Lee. Figura de ningún animal. Que se arrastre sobre la tierra. Ajá. Figura de pez alguno. Que hayan en agua. Debajo de la tierra. ¿Por qué? Sigue. No sea. Que alces tus ojos al cielo. Y viendo el sol. Y la luna. Y las estrellas. Y todo el ejército del cielo. Se has impulsado. Ah. Porque tenemos impulsas. Ok. Tenemos impulsas. A ver estas cosas. Y orar a estas cosas. Y ponerlo como ídolos. Ídolas. Enfrente de los ojos. Sigue. Y te inclines a ellos. Y les sirvas. Porque Jehová tu Dios. Los ha concedido. A todos los pueblos. Debajo de los. De todos los cielos. Eso es para las otras naciones. No para nosotros. No para las israelitas. Ok. No estamos supuestos. Tener esas cosas. Si tú tienes esas cosas. En su iglesia. Ellos están en error. Ok. Eso no es cierto. Y hay un juicio por eso. Si nosotros no. Pones esas cosas. Atrás de nosotros. Y seguimos como dice la Biblia. ¿Quiere decir algo? Yes. Yes. A mí me encanta hablar de esto. Porque como usted habló anterior. Que usted y yo fuimos católicos. Y desde muy chico. Yo hacía esta pregunta. Porque los diez mandamientos. Dice. Que no podemos tener dioses ajenos. Pero en la iglesia católica. Tenemos velas. Y tenemos festivales. Y santas. Y de todos estos santos. Pero fíjate. En Burrú. Capítulo 6. Vamos a ir a Burrú. Capítulo 6. Mira lo que dice aquí. Vea. El versículo 4. Ok. Burrú. Capítulo 6. Versículo 4. Ahora verán dioses en Babilonia. Nosotros espiritualmente estamos en Babilonia. Ok. Ahora el mundo entero se ha convertido en Babilonia. Aquí está hablando cuando nosotros físicamente entramos en Babilonia. Mira lo que íbamos a ver. De plata. De oro. O sea, eran dioses de plata y de oro. Y de madera. Ajá. Cargados sobre los hombros. ¿Qué es lo que hacen ahora en los festivales? De la Guadalupe. La Virgen María. De San Judas Cadeo. Y todos estos santos raros. Los cargan de brazo. ¿Verdad? En el hombro. En el hombro. ¿Cuáles causan a las naciones temer? Muchos de ustedes tienen temor a concreto. A cosas que se pueden quebrar fácil. Y te lo voy a decir aquí. Hecha de cerámica. Exacto. Cuidado. Por lo tanto, que ustedes en ninguna manera sean como los extraños. No sean como la gente de las otras naciones. Que no somos esa gente. No te confunda como ellos. Ni tampoco ustedes les teman cuando vean la multitud delante y detrás de ellos. Porque nosotros estamos rodeados de gente que aman a Dioses ajeno. Y nosotros no tenemos miedo a ustedes. Yo a una anciana. A tu propia abuela se lo digo a su cara. Y le digo a ella. Tú estás mal. Yo no le tengo miedo al joven. Al adulto. A toda la gente que está en esa locura. ¿Ok? Lee. Adorándolos. Pero mirar en sus corazones. Pero tú estás supuesto de decir en tu mente que cuando tú veas estas cosas. Oh, Señor. Oh, Señor. Debemos adorarte. Right. Tú tienes que adorar a Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? El Dios de Israel. Porque mi ángel está contigo. Y yo mismo. Cuidando por sus almas. Right. So, mira el problema de esto. Right. Cuando llegan los ídolos. Lee el versículo 10. Vamos a hablar de los sacerdotes. ¿Qué es lo que ellos hacen? Versículo 10. A veces también los sacerdotes. A veces también los sacerdotes. Transportan de sus dioses oro y plata. Right. So, ellos cogen oro y plata de los dioses y se lo ponen encima de ellos. ¿Qué es? Y los colocan sobre sí mismos. Ajá. Ciertamente, ellos lo darán a las prostitutas. ¿A las qué? ¿Prostitutas? Nosotros hablamos de las prostitutas anoche. ¿Ok? Los sacerdotes quitan el oro y el plata. O sea, el diezmo que tú das en tu iglesia. ¿All right? Los que están suportando ir a los dioses ajenos. Ellos se los quitan. ¿Lo dan a quién? Prostitutas comunes. No son las prostitutas de high class. No, las prostitutas que están en la zona 10. Las baratas. ¿Ok? Las baratas. Good. Y las decoran como con vestiduras de hombres, siendo dioses de plata, dioses de oro y madera. Right. Solo leen el 12. Sin embargo, no pueden estos dioses salvarse de la oxidación y la polilla. La oxidación y la polilla, esos dioses santos que tienen tanto poder y todas estas cosas, no se pueden salvar de la polilla. Y no se pueden salvar de la oxidación. ¿Ok? ¿Qué es lo que tienen que hacer? A pesar de que son cubiertos con vestidos de púrpura. Aunque se ven lindos y están vestidos y todo eso, ¿qué es lo que lo pueden hacer? Ellos limpian sus caras. Los sacerdotes tienen que limpiarle la cara. Porque el dios ajeno, el que es tan poderoso y tiene los cuernos para afuera y podería y resplandecía de luz y todas esas cosas, no tienen poder. Tú tienes que limpiarlo. ¿Ok? Lee. Ellos limpian sus caras por causa del polvo del templo, cuando hay mucho sobre ellos. ¿Ok? Y el que no puede dar muerte, el que no puede dar muerte, a uno que ofende, sostiene un cetro, como si fuera un juez del país. Como Changó, en la santería. Changó tiene una hacha. Hay otros que tienen un cetre. Hay otros que tienen espada y escudo. Y no se pueden defender, porque son estatuas. Hello. Son estatuas. Lee. Él también tiene en su mano derecha un puñal. Sí. Y una hacha. ¿Qué yo dije? Hay una hacha. Lee. Pero no puede salvarse a sí mismo de la guerra y los ladrones. Ladrones, como los mismos ladrones que están en la iglesia católica hoy día. Ellos roban todos los días. Ellos te roban con el diezmo. Roban la inocencia de los niños porque los tocan. Muchos de ustedes son víctimas de un sacerdote tocándote. ¿Y tú tienes odio contra nosotros? Lee. ¿Por cuál ellos son conocidos? Por no ser dioses. Esta es comprobación que tu iglesia católica cristiana que tienen todos estos dioses de Aeno no sirven. No sirven. Lee el diecisiete. ¿Por cuál? Sigue el dieciséis. Por lo tanto, no les teman. No les tengas temor a estas estatuas. Por lo cual, así como un vaso que un hombre usa, no es nada cuando está quebrado. Cuando tú empujas una estatua para abajo, se quiebra y la gente dice, no, no, ¿por qué? San Miguel, fíjate, San Miguel, blanco, pisoteando un negro. Piénsalo bien, porque muchos de ustedes guatemaltecos son negros. Hello. Lee. Incluso, así es con sus dioses, cuando se establezcan en el templo, sus ojos llenos de polvo a través de los pies de ellos que entran. Lee el dieciocho y voy a regresar. Y como las puertas están hechas seguras en cada lado. Hold on. Tu iglesia católica tiene puertas. Tienen como uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis puertas, siete, ocho puertas tal vez, en cada esquina. Right? Lee. Sobre el que ofende al rey, siendo entregado a sufrir la muerte. Incluso, así los sacerdotes aseguran sus templos con puertas, con cerraduras y barras. ¿Por qué? Lee. Para que sus dioses no sean saqueados por ladrones. Hay un problema ahí. ¿Cómo tú puedes tener, con, con, tú tienes una estatua, tú tienes un dios ajeno que tiene espada y escudo. Tú tienes otro que tiene hacha y un cuchillo. Tienes toda esta armadura, todos estos dioses ajenos y tienen que cerrar las puertas de la iglesia católica para prevenir que llegue un hombre para que no robe esa iglesia. ¿Por qué están cerrando las puertas? Porque los sacerdotes mismos también saben que esos dioses ajenos no sirven. Abran los ojos. Yo quiero hablar un poquito más de esa parte, que no sirve para nada. Ok, entonces vamos a regresar. Estamos hablando de la idolatría, ok. Porque la imagen falso de Jesucristo es un ídolo, ok. Y también las estatuas, el cruz, todo eso. No estamos supuestos a tener todo, nada de eso. Para orar, para inclinar a esas cosas. Porque nosotros usamos la ilustración, no estamos diciendo que la ilustración que usamos es de Jesús. Es alguien que tenía el talento que podía pintar una imagen más o menos como dice la Biblia. Exacto. Pero nosotros no sabemos exactamente que eso es Jesús, ok. Lo que vamos a ver es lo que dice la Biblia. Que va a tener un afro, pelo crespo, ok, blanco, como blanca lana. Y él es un hombre oscuro, negro, ok. También no lo enseñamos para adorar, es para enseñanza. Sí, sí, como un instrumento para enseñar. Como su maestro tiene la placa, con ella escriba algunas cosas y cosas así, ok. Nosotros no tenemos esa imagen en nuestras casas y oran a esa cosa. Y tú sabes una cosa también, porque hay mucha gente que dice, no, tú no puedes tener las imágenes. Ok, ¿qué es lo que tiene aquí? Esto es un billete de Guatemala, right. En el billete, aquí tiene imágenes, tiene imágenes mayas, tiene imágenes de una ciudad. Hay una imagen de un hombre blanco, tal vez un conquistador, right. Pero hay muchos de ustedes que dicen, oh no, tú no puedes enseñar imágenes. Ok, está bien, no podemos enseñar imágenes. Tú vas a tener que botar todo el dinero que está en tu bolsillo. Tú vas a tener que botar todas las fotos de tus hijos y tus hijas y tu familia. El pecado es que tú inclinas y oras a esas cosas, ok. Que tú adoras a esas cosas. Now, lee esto en Sabiduría 15 y 7, vamos a leer 7 y 8. Sabiduría de Salomón, capítulo 15, versículo 7. Hablando que esas cosas no tienen poder, especialmente las estatuas, ok. Lee esto. Porque el alfarero templando tierra suave. Ok, el alfarero, el que se le hace las estatuas y cosas a eso con su mano, sigue. Templando tierra suave, formando cada vaso con mucho labor para nuestro servicio. Ajá. So, él puede ser vasos, él puede ser algunas cosas que podemos usar, ok. Platos para poner su comida y cosas así, ok. Una taza para su cafecito y todo eso, sigue. Ciertamente, del mismo barro, hace ambos los vasos que sirven para limpios usos. Ah, para limpios usos. So, teniendo una imagen para enseñar, para un ejemplo, para ver, es diferente de orar y adorar e inclinar a esas cosas, ok. Tú lo puedes hacer, tú puedes coger ese talento y usarlo para limpias cosas, sigue. Igualmente, también todas las que sirven para lo contrario. Oh, el malo, la idolatría, sigue. Pero, que es el uso de cualquiera de los dos tipos. Ajá. El mismo alfarero es el juez. Ah, so, es que él está diciendo, el creador de esas cosas, él es que dice el propósito para esas cosas, ok. Eso es muy importante porque cuando regresamos a Sabiduría 14, so, tú puedes ver la historia de esa imagen falso de un Jesucristo blanco. Eso no fue como un cosa de amor, ok. Porque vamos a enseñar que eso es un, eso es un imagen de uno de los hijos de la papa, ok. Que él mudió el hijo, ok, y él quería una memoria de él, una gran memoria, ok, para siglos. Y él ganó con eso, cuando él inventó eso, ok. Pero síguele en Neon 8. Y empleando su labor lasciviamente. Ah, lasciviamente. So, lasciviamente es que tú lo estás haciendo para idolatría, ok, sigue. Él crea un Dios vano. Un Dios vano. ¿Y por qué es vano? Porque no vale nada. No tiene poder. No puede, no puede dar nada. No tiene ningún sabiduría. No puede hablar. No puede decir, no puede decir algo. No puede ayudar por algo. Sigue. Del mismo barro. Del mismo barro. Puede ser cosas buenas y puede ser cosas malas. Sigue. Incluso, el cual un poco antes fue hecho de la tierra. Oh, eso está diciendo, ¿quién es tú que va a dar poder a algo de la tierra? Si tú es de la tierra. Exacto. Como leemos del principio del mundo, de Adán. También la Biblia dice, de la tierra tú nació y de la tierra tú vas a regresar. Sigue. Y dentro de un poco después regresa para lo mismo. Ajá. Sigue. Fuera de la cual él fue tomado. Cuando su vida, cuando fue prestada, a él será exigida. Porque nosotros estamos aquí viviendo, ¿ok? Por la grasa de Dios y solamente nada más. ¿Ok? Estos cuerpos son prestados para nosotros. Entonces, nosotros no podemos decir, eso es cierto y eso es malo. Solamente Dios, el Todopoderoso, puede decir esas cosas. Entonces, tú no me puedes. Eso es porque yo estaba diciendo, estaba diciendo en los comentarios, yo estaba hablando contra. Ahora, si tú no vas a traer la palabra de Dios, no vale nada. Porque tú y yo somos de la tierra. Y esta vida es prestado. Y vamos a regresar a la tierra otra vez. Entonces, tú no me puedes enseñar nada. Tú no me puedes decir nada. Si no es por medio de la Biblia y la palabra de Dios. ¿Ok? Ahora, regresa a 14. ¿Quieres decir algo? Ok. A ver. O tú no tienes la cara. Es la cara que es el serial. No tienes que decir algo. Ok. Salud de Salomón, capítulo 14, versículo 12. Sí, sigue. Porque la ideación de los ídolos fue el principio de la fornicación espiritual. Ajá. Y la inminción de ellos, la corrupción de vida. Sigue. Eso es porque es muy importante que estamos enfocados tanto en la identidad. No es la imagen de Jesucristo. ¿Ok? Nosotros usamos esa palabra en la imagen. La imagen no vale nada. Es la descendencia, la genealogía, como enseñamos ayer. Porque en Mateo 1, 21 dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es su pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Jesús? Es Jura y sus hermanos, hermanos, las doce tribus de Israel. ¿Podemos poner el letrero de las doce tribus, por favor? Twelve tribes. Ajá. Twelve tribes. Y déjelo ahí un poquito de las doce tribus. ¿Ok? Y búscame eso en Mateo 1. Vamos a leer 1 y 2. No, 1, capítulo 1, verso 1, 2, y entonces 21. Mateo, capítulo 1, versículo... Y por favor, si puede dejarle el letrero cuando estamos leyendo esto. Sigue. Versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo. El libro de San Mateo es el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Ok? De la genealogía, según la carne. Sigue. Y con David, y con Abraham, Abraham engendró a Isaac. Ajá. Isaac a Jacob, y Jacob a Judá, y a sus hermanos. Y Jura y sus hermanos es en ese letrero. ¿Ok? Tú puedes ver, Jura y quién lo son hoy. Las doce tribus enteros están ahí. ¿Y quién lo son hoy? ¿Ok? So, Cebulán es los guatemaltecos. ¿Ok? También El Salvador, Nicaragua, Panamá. Costa Rica. ¿Cuál? Costa Rica. Costa Rica. Todo en Centroamérica, menos México. México, so, la tribu de Isaac a Jacob. ¿Ok? Ahora, brinca a 21. Versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Ajá. Porque Él salvará a su pueblo. Jura y sus hermanos, como tenemos en el letrero ahí, Él va a salvar ellos y nadie más. Sigue. De sus pecados. De sus pecados. ¿Ok? De sus pecados. Entonces, estamos enfocados en esas cosas para enseñar que es idolatría. Y la idolatría es la corrupción de la vida. Porque si tú uno, de repente, aceptando la descendencia, la genealogía de Jesucristo, tú no puedes obtener salvación. Porque tú estás negando su liviaje, su descendencia. Como Esaú hizo cuando Él negó su bendición. Tú estás haciendo lo mismo en el espíritu de Esaú. Que eso, yo no quiero aceptar eso. Yo no soy israelita. Jesucristo, me ama mi Cristo blanco. Dale. Mateo 2 y 6, por favor. ¿Mateo qué? 2 y 6. Mateo, capítulo 2, versículo 6. Ajá. Y tú me lees de la tierra de Judá. ¿De la tierra de qué? Judá. De Judá. De Judá. El linaje de Jesucristo viene de la tribu de Judá. Lee. ¿No eres la más pequeña entre los príncipes de Judá? De los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un guiador. ¿Un qué? Guiador. Un guiador, como dice en Isaías 9. Ok. Un guiador. El guiador es Jesucristo. Lee. Que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Qué va a ser qué? Apacentará a mi pueblo Israel. Apacentará a su pueblo Israel. No el mundo entero. Israel. Cuando uno lee la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento, habla de Israel. Israel es el pueblo elegido de Dios. Ok. La iglesia católica nos está enseñando mentiras. Mira, la palabra cristiano, solo vez, una vez en la Biblia entera, cristiano. Israel es casi tres mil veces, dos mil ochenta, ochocientos, algo. Esta Biblia, esta Biblia pertenece a las doce tribus, a Jura y sus hermanos. Es nuestra historia. Ok. Es nuestra historia y nuestro futuro también. Exacto. Ok. Ahora, regresa a Sabiduría de Salomón. Y si podemos cambiar el letrero del doble, de la imagen de la bestia y la ilustración de Jesucristo. Ok. Sabiduría de Salomón, capítulo 1. Sí, perfecto. Y trece ahora. Sí, señor. Sabiduría de Salomón, capítulo 14, versículo 13. Porque no fueron desde el principio. Porque leemos en Deuteronomio 4 que eso no está cierto desde el principio. Ok. Eso es porque él estaba ahí en un fuego. Ok. Porque tú no puedes creer un fuego. Ok. Como imagen. You know, ¿cómo tú vas a poner? No hay una identidad a esas cosas. Ok. Sigue. Ni serán para siempre. Ni serán para siempre. Sigue. Porque la mala gloria de los hombres entraron al mundo. Y por lo tanto, vendrán dentro de poco a su fin. Ah, porque el verdadero Jesús, el verdadero Dios de la Biblia va a tumbar todas esas cosas. Sigue. Porque un padre afligido con luto. Ah, so este, en este momento, fue una profecía de la imagen de la bestia que tenemos, la imagen falso que tenemos, que hoy en día, que nosotros identificar a Jesucristo. Ok. Es fue un padre, sigue. Esta, extemporiano. Ajá. Cuando él ha creado una imagen de su hijo. De su hijo. Porque esa imagen, ok, como dice en el letrero, el desarrollo de la falsa imagen de la Cristo, ok, del Cristo. Fue el hijo del sexto papa, Rodrigo Borgia, ok. Tú lo puedes ver estas cosas. Él tenía un hijo muy pecadoso, ok. A mí, pecado no pertenece al hombre caucástico de Esaú. Pero sabemos que él estaba en error, muy malo, ok. Y porque él era homosexual, él tenía relaciones sexuales con su hermana, ok. ¿Cuál fue su nombre? César Borgias. No, no, no. Su hermana. Oh, Lucrecia. Lucrecia, ok, Lucrecia. César Borgias es el, 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 ¿cómo se dice? El fundación, el ejemplo del primero imagen falso de un Jesucristo. Y él fue el modelo. El modelo, ok. Y vamos a leer, para Leonardo da Vinci, ok. La gente sabe ese nombre, Leonardo. Y Michelangelo también. Ajá. Y sí, Michelangelo fue con, pues, de estatua, ok. De pintura fue Leonardo, ok. Y de, de las estatuas, en 15, como leemos en 15, ese estás hablando de Michelangelo, ok. Cuando leemos 14, estás hablando de Leonardo da Vinci, ok. Porque uno, hacían cosas con su mano, ok. Él hacieron los dos, pero. Oh, claro, claro. Él, él era más famoso para. La pintura. No, no, Michelangelo para, ¿cómo se dice? Para hacer la estatua. Para hacer la estatua, ok. Now. Escutor. Ya se me descubre. Sí, escutor, escutor. Ok. Ahora, 15, otra vez, del principio. Porque un padre ha fligido con luto, extemporiano, cuando él ha creado una imagen de su hijo, tomado repentinamente. Ahora, honrando como un dios. Oh, ahora, honrando como un dios. Todo haciendo el señal del cruz, orando, abuelas, teniendo esta imagen falso, que empezó en esta manera. Eso está escrita en la Biblia. En esos tiempos, eso no ha pasado en este tiempo, cuando Salomán estaba escribiendo esto. Esto fue algo que él vio en el espíritu, en el futuro. Ok. Sigue. ¿Cuál era entonces un hombre? Muerto. Y entregado hacia aquellos que estaban debajo, él, ceremonias y sacrificios. Ah, so. El señal del cruz es como un ceremonio, ok. Los sacrificios, orando, inclinando a estas cosas. Poniendo velas, ok. A las estatuas y esa imagen. Orando a eso como es un dios y un dios falso. Sigue. Por tanto, en el transcurso del tiempo. Eso no empezó así. Pero en un proceso de tiempo. Lee. Una costumbre impia. Una costumbre impia. Malo. Contra de la Biblia. Eso es porque Jesús, cuando él llegó en la carne, cuando él nació en la carne, por medio de la semilla de un hombre, él dijo, cree en mí como dice la escritura. No como va a llegar estas imágenes falsas, ok. Sigue. Una costumbre impia crecida fuerte fue mantenida como una ley. ¿Como una ley de qué? Imágenes esculpidas fueron adoradas por los mandamientos de reyes. Uh, por mandamientos de reyes. Porque la papa, en el Vaticano, es una forma de un rey. Pero usan la palabra el papa, ok. Pero él, mira, ellos no, ellos no necesitan seguir ningún leyes del mundo, el Vaticano. Ellos tienen su propio leyes, su propio gobierno, su propio orden, como tienen la cosa con los sacerdotes, los opispos, los diáconos. Y todo lo demás que ellos tienen. Que todo, todo es idolatría como ellos lo hacen. Todas las imágenes, la pesca que tienen y todo el pescado. Uh, todas esas cosas, ok. Y ellos, ellos tienen un orden y mandamientos que estamos supuestos a orar a estas cosas. Es un mandamiento. Y ellos, en el proceso del tiempo, dio poder a esa imagen falso, ok. Sigue. Y en hombres no podían honrar en presencia. Porque ellos moraban lejos. Ellos tomaron el contrahecho de su rostro. El contrahecho, porque no es la verdadera imagen. No es la verdadera genealogía, ok. Es la contrahecha, sigue. De su rostro, desde lejos. E hicieron una imagen. Y tú sabes cuando eso pasó. Cuando llegó Cristóbal Colón, en este lado del mundo. Cuando llegó, cuando llegué, cuando llegué al verano, a este lado del mundo. Estaba traiendo, traiendo esta contrahecha imagen a nuestra gente. Y abajo del castigo, de la muestra, necesitaba orar y inclinar a esas imágenes. Y hasta hoy en día, el poder que eso tiene, es que eso pertenece hasta hoy. Que ustedes defienden esa cosa. Que alguien que no es como tú, que no es su gente. Nosotros estamos aquí diciendo que ustedes son el más especial. El escogido. La gente, el pueblo peculiar de Dios. El tabunáculo del Todopoderoso. ¿Y ustedes están aquí defendiendo esas mentiras? Defendiendo al conquistador. Defendiendo al conquistador. Que cogió y mató a sus ancianos. Y violaron a sus esposas y sus hijas. Mataron a sus bebés. Echándolos por las piernas. Y tirándolos a las piedras. Contando las manos. ¿Cómo se dice hanging? Colgando. Colgando. Colgando nuestra gente. Oh, pero eso es en tiempos pasados. ¿Qué significa eso ahora? Eso cambió todo para nuestra gente. Cambió la historia de nuestra gente. Cambió nuestro comportamiento. Y eso puso nosotros más lejos de Dios. Que ninguno de nosotros podía imaginar. Nosotros somos una gente mansa. Tú sabes. Una gente que ahora tenemos duda de nuestra vida. Pero tenemos confianza en algo que no... ¿Dónde dice robbed and spoiled? You know which one I'm talking about? Nosotros somos un pueblo robado y... Sí, 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 tú lo puedes buscar. Pero sigue leyendo, sigue leyendo. Diecisiete. Hicieron una imagen expresa de un rey a quien honraron. A fin de que por este su atrevimiento ellos puedan halagar ese que estaba ausente. Como si estuviese presente. Sí, diciendo que esa imagen está vivo. En la forma de esa imagen y esa estatua. Cuando tú oras eso. Es nada. Es tierra. Es pintura. Y no puede hablar para atrás. ¿Tú sabes dónde tú encuentras la cara de Dios? La cara de Jesús y la voz de Dios y Jesús. Solamente en la Biblia. Y en ningún lugar más. ¿Ok? Lo encontré. Pero empieza del dieciocho. Pero el punto. Lo que tú estás hablando está en el veintidós. Por tiempo yo quiero el punto. Ok. Ok. Por favor. Porque yo quiero terminar aquí. Esaía. Esaía cuarenta y dos y veintidós. Esaía cuarenta y dos. Versículo veintidós. Hablando del pueblo de Israel. Ok. Que los guatemaltecos son aparte de eso. El tribu de Sebulón. Lee. Más este es pueblo saqueado y pisoteado. Uh. Nosotros somos un pueblo. Porque los conquistadores llegaron para robar y violar. Y no solo robar las riquezas que tenían aquí. La plata y el oro. Pero nuestra identidad también. Y las almas de hombre. Ok. Tú puedes ver eso en Apocalipsis dieciocho también. ¿Eso es todo en ese verso? Hay más. Sigue. Todos ellos atrapados en cavernas. Y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo. Y no hay quien libre. Despojados. Y no hay quien diga restituir. Y tú sabes por qué eso es muy importante. Que no hay nadie en la piel. En la carne que puede ser eso. Ok. Que puede restaurar nuestra gente. Solo es Dios. Porque si tú preguntas a cualquier persona. En la audiencia. ¿Cuál es la salvación? Ella no puede explicar la salvación. Y ni. Hay mucha gente que dice que son salvadoras. Y ni sabe dónde la encuentra. En definición de salvación en la Biblia. No vamos a ir ahí ahora mismo. Podemos ir. Recuérdame. Cuando estamos terminando. Ahí la hay en San Lucas. Ok. Regresa. Sabiduría 14. Y estamos en 18. Yes. También la diligencia simbular del artífice. Ayudó a colocar adelante. El artífice fue Leonardo da Vinci. Ok. Leonardo da Vinci. Sigue. Ayudó a colocar adelante al ignorante. Hacia más superstición. Superstición. Oh. Cada vez que yo paso a una iglesia. Un santo. Una imagen de Jesucristo. Esa es la señal. Right. Yo necesito decirle una cosa y marque mi cuerpo con un señal. Persinarme. En la Biblia. No hay. ¿Qué está haciendo eso? Enfrente de la foto de Jesús. Yeah. No hay mandamiento que dice que tú tienes que persinarte. Eso no trabaja. Y mira que él dice que es lo ignorante que hace eso. Los necios que hacen eso. Porque después de hoy. Después de estos problemas. Ustedes no son ignorantes. Right. Es que tú no quieres. Ustedes son rebeldes. No quieren obedecer. No quieren obedecer. Es rebelión. Rebeldes son. Porque ahora tú sabes. Si tú lo aceptas o no, tú lo sabes ahora. Y tú tienes esa sabiduría. So hay un poquito más mercericordia para los que son ignorantes. Pero cuando tú sabes. El juicio es más pesado. ¿Ok? O chocante. Sigue. Porque él quizás dispuesto a complacer uno en autoridad. Forzó toda su... El que estaba en autoridad es Rodrigo Borcia. El sexto papa de Roma. Sigue. Forzó toda su habilidad para hacer la semejanza de la mejor novedad. Ajá. Sigue. Y así la multitud. Seducida por la gracia de la obra. El multitud está incluyendo el mundo entero. No solamente los israelitas que estaban llevados en mentiras. Es el mundo entero que creen en eso. Sigue. Seducida por la gracia de la obra. Lo tomaron por un dios. Juan. Un poco antes. Fue pero honrado como un hombre. Porque él es el hombre. César Borgia. ¿Ok? Sigue leyendo. Y esta fue una canción. Para engañar al mundo. Para engañar al mundo. Recuerda de Mateo 24 y 3. Dios dijo. Mirar. Que nadie los engañe. En verso 4. Él dijo. Porque muchas vendrán en mi nombre. Diciendo que yo soy el Cristo. So. El mundo entero. Estás engañado. El mundo de Israel. Y el mundo de los otros naciones. El resto de los hombres también. Sigue. Porque hombres. Ya sea sirviendo calamidades o tiranías. Sí. Porque el religión de catolicismo. El cristianismo. Es calamidad y tiranía. ¿Ok? Sigue. Atribuyeron hacia rocas y troncos. El nombre incomunicable. Ajá. Abajo de Michelangelo. Ok. También. Con piedras. Con tierra. Sigue. Además de esto. No fue suficiente para ellos. Oh. Pero ellos no pararon en eso. Ellos querían más por él. Ellos querían cubrir nuestros ojos más. Sigue. Que erraron en el conocimiento de Dios. Eso es como leemos en Hurif. No tenemos el tiempo ahora. Pero en Hurif dice. No. Vamos a leerlo. Hurif 5 y 20 y 21. Ok. Ellos querían también. Que nosotros estabas. Muy lejos. De los mandamientos de Dios. Porque ellos sabían. Este. Que te vamos a leer. En el libro de Hurif. Lee esto. Hurif. Capítulo 5. Versículo 21. Pero si no hay iniquidad en su nación. Pase adelante mi señor. No. 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 Si hay iniquidad. Que va a pasar. No. En 20. 20 y 21. Judí capítulo 5. Versículo 20. Ahora por lo tanto. Mi señor y gobernador. Si hay cualquier error en este pueblo. Y ellos pecaron contra su Dios. Ajá. Vamos a considerar. Mira. Si hay error. Como leemos en verso 22. En sabiduría 14 y 22. Dice. Ellos querían. Que hay error. En la sabiduría de Dios. Estamos leyendo. Lo mismo de error. Ellos sabían estas cosas. Lee desde el principio de ese verso. Vente. Ahora por lo tanto. Mi señor y gobernador. Si hay cualquier error en este pueblo. El pueblo de Israel. Los israelitas. Verdadero. Sigue. Y ellos pecaron contra su Dios. Ajá. Vamos a considerar. Que esta será su ruina. Ah. Esa es la ruina. La corrupción de la vida. Sigue. Y sumamos. Y nosotros los venceremos. Ellos va a tener el poder encima de nosotros. Si nosotros no estamos siguiendo los mandamientos de Dios. Sigue. Pero si no hay iniquidad en su nación. Ah. Pero si ellos están guardando los mandamientos. Si no están orando a una imagen falso. Como la imagen que estamos leyendo ahora. Lee. Pasa adelante mi señor. Pasa adelante. Déjale a ese pueblo tranquilo papá. No te metes con ellos. Sigue. ¿Por qué? No sea que su señor nos defienda. Oh. Porque nosotros no queremos. Eh. Problema con su Dios. Con el todopoderoso. Sigue. Y su Dios sea por ellos. Y su Dios sea por ellos. Eso está diciendo. Muchas cosas. Pero lo más importante. Es que si tú quieres Dios. En su lado. Que él va a. Ah. Estar en la guerra. Para usted. Para su pueblo. Necesite seguir sus mandamientos. Eso es todo en ese beso. Y nos convertimos en un reproche. Delante de todo el mundo. Como leemos en Apocalipsis 13. Como estamos leyendo en Ezequiel. Como estamos leyendo en Isaías. Esa es la profecía. Cuando nosotros. Ah. 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 A repente. Y seguir. La identidad. Nuestra heredad. Ok. Como dice la Biblia. Regresa ahora. Sabriera Salmón. Capítulo 14. Versículo 22. Además. Esto no fue suficiente para ellos. No fue suficiente. Que vamos a orar a una imagen falso. Necesitaba hacer más cosas. Como leemos en Jury. Sigue. Que erraron. En el conocimiento de Dios. Que ellos querían. Que nosotros estamos en el horror. En el conocimiento de Dios. Y tú conoces a Dios. Si tú estás guardando sus mandamientos. Tú conoces a Jesucristo. Si tú estás guardando sus mandamientos. Sus mandamientos. Búscame eso en Juan. Es 14 y 15. O 15 y 14. Que tú eres mis amigos. Ah. 15 y 14. 15 y 14. Juan. Capítulo 15. Versículo 14. Y entonces después de eso. Busque 14 y 15. Sigue. Vosotros sois mis amigos. Oh. Si tú quieres ser amigo. Si tú quieres conocer Jesús. Sigue. Si haces. Lo que yo os mando. Lo que él mando. Y él estaba mandando. ¿Qué? Busca 14 y 15. San Juan. Capítulo 14. Versículo 15. Si me amáis. Guardad mis mandamientos. Guarda los mandamientos. Ahora regresa. Sabiduría. 14. Y 22. Y 22 otra vez. Sí. Además. Esto no fue suficiente para ellos. Que erraron en el conocimiento de Dios. Sigue. Pero mientras. Que ellos vivieron. En la gran guerra. De ignorancia. Sí. Todo está participando. En la gran guerra. Tú lo puedes hacerlo con sus ojos abiertos. O tú lo puedes hacerlo en ignorancia. Ok. Pero es una gran guerra de ignorancia. Es una guerra para las almas. De los hijos de Israel. De la genealogía de Jesucristo. Es una gran guerra. De ignorancia. Que estamos viviendo abajo de esas cosas hoy en día. Solo eso. Está supuesto poner su mente y sus ojos. En la atención. Enfocado que hay cosas en el mundo hoy. Que no está cierto. Que no está correcto. Si tú no crees. En las enseñas. Que estamos enseñando en este momento. Por lo menos. Acepta que hay cosas que no está bien. Y lee. Y estudia. Busca nosotros. Cuando vamos terminando. Vamos a darles. Información del correo electrónico. Algunos números que tú puedes contactar. Contactar nosotros. Y también las redes sociales. Que tú puedes ver. Más clases. Más información. Más enseñanzas. De estas cosas verdadero. Ok. Sigue. Sigue leyendo. Aquellas tan grandes plagas. Llamaron paz. No. Yo estaba diciendo que. El hombre caucásico. Edom. Esaú. Lo que dicen que son judíos. No lo son. Es un virus. Es una plaga. Que están en el mundo. Nosotros estamos enfermos. Una grande plaga. Es una enferma. De nuestra alma. En su mente. Y ellos saben. Porque ellos son. Que lo están haciendo. Todas estas cosas. Ellos quieren división. Dentro de. 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 De las tribus. Y nosotros necesitamos. Empezar a unificar. Pero abajo de esto. Ok. Abajo de esto. Búscame eso. En Sofanías 2. O júntase. El pueblo. Y vamos a regresar. Vamos a regresar. Sofanías. Capítulo 2. Versículo 1. Congregar sin meditar. O nación sin pudor. O nación sin pudor. Sigue. Antes que tenga afecto el decreto. Antes que llega ese día. Como leemos en Sabiduría 5. Sigue. Y el día se pase. Como el tamo. Sí. Porque nosotros. Un día. Tú vas a seguir en su ignorancia. Y vas a levantar. Y vas a ver que. Los ángeles y Jesucristo. No está aquí para ti. No porque tú no es de la descendencia. Porque ustedes son. Pero tú no estabas siguiendo. Los mandamientos. No querían. Tú no. Tú estabas en error. Siguiendo el corrupción de la vida. Ok. Ese todo. Antes que venga sobre vosotros. El furor. De la ira de Jehová. Sí. Porque. Como leemos. Él va. Él va a bañar su espada. En sangre. En los cielos. Entonces va a traer esa cosa aquí. Para los otros naciones. Pero si alguno de nosotros. Estamos siguiendo. Y viviendo. En helanismo. Americanismo. Así. Siguiendo. Y aguantando. Y apoyando. Esas mentiras. Tú vas a ser parte de ese furor. Ese todo. Hay más. Antes que el día de la ira de Jehová. Uf. Venga. Sobre vosotros. Venga. Venga sobre vosotros. Eso tú puedes seguir. No necesitamos su dinero. Te voy a decir eso. Muy ciertamente. Ok. No lo necesitamos esas cosas. Ok. Lo necesitamos. Un fundación aquí. Que podemos enseñar a algunos hombres. Cómo seguir esas cosas. Y cómo ellos pueden hacer lo mismo. Disípulos. Estamos buscando. So puedes. Aprender. Las cosas. Recto. Las cosas. Cierto. Correcto. De la Biblia. Y cómo a conocer Dios. La Dios de la Biblia. El Jesucristo de la Biblia. Regresa. Sabería. Podemos leer el versículo 3. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Sigue. Sigue. Sabería. Salmón. Capítulo 14. Versículo 24. 23. Ajá. Porque mientras. Ellos matan sus hijos. En sacrificio. Y usaron ceremonias secretas. Y deleitándose de ritos extraños. Eso pasé en la historia de las mayas. De las aztecas. De las incas. Matando. Hijos. Y hermanos. Y hermanas. Sacando el corazón. A un dios del sol. Y dioses falsos. Ok. Y entonces. Después de eso. Cuando llegó los conquistadores. Casi haciendo lo mismo. Porque. En una forma de similitud. Estaba. Traendo a nuestros niños. A orar a esas cosas también. Y enseñarnos esos costumbres. Que es el corrupción de la vida. Ok. Sigue. Ellos no guardaron vidas. Ni matrimonios. Sin mácula. Adulterio. Fornicación. Está. Estás abundando en el mundo. Hoy en día. Lo vemos en todos lados. Mira. El hermano ayer. Leyendo. Oyendo esta cosa. Con. Con. Con lágrimas en sus ojos. Porque su esposa se fue. A otro país. Y lo dejó. Pero él oí. Una. Una esperanza. Ayer. Con esta palabra. Ok. Sigue. Matrimonio sin mácula por más tiempo. Pero ya sea. Que uno mató a otro. Traidorosamente. O lo afligó con adulterio. Sí. Porque. Que. Todo empezó. Con. El. Idolatría. Empiezas con eso. Eso es el fundación. Porque su piel de su identidad. Y entonces tú. Pierdes su heredad. Y su comportamiento. Como tú te has supuesto vivir. Sigue. Así que eso ahí reinó. En todo hombre. Sin excepción de sangre. Homicidio voluntario. Este es el resulto. De idolatría. Este es el resulto. Eso es porque estamos. Abajo de todas estas cosas. Porque estamos orando a un Dios. Que no puede ser nada para nosotros. Pero necesitamos inclinar y orar. Al el Dios verdadero de la Biblia. El. El verdadero. Todo poderoso. Que puedes hacer cambios de su vida. Sigue. Hurto y disimulación. Corrupción. Infidelidad. Tumultos. Perjurio. Ok. Brinca a 27. Entonces necesitamos dar la información. Porque la adoración de ídolos. Ajá. No para ser nombrado. Es el principio. La causa. Y el fin. De toda la maldad. De toda la maldad. Empiezas con eso. Eso es porque estamos enfocados. En esas cosas. Ok. Pueden dar la información. Donde vamos a estar hoy. También de contacto. Por favor. Estamos en. UIC. UIC Guatemala. Instagram. Israel Unido en Cristo. Instagram. Twitter. Y Facebook. Nuestra red social es. Israel. Punto. O. R. G. Vamos a estar. En la. Sexta. Y tercera. Es. Israel. Unite. Israel. Unite. Punto. O. R. G. Punto. O. R. G. Y los números. De whatsapp. Lo tenía. No me mandaron números. Ok. I can read that part. Pero ahí lo puse. Por favor. Ahí lo pueden leer. Ahí lo va a poner. Ok. Hay número ahí de whatsapp. Le puede ser contacto así también. Si tiene pregunta. Si quiere discutir algo. Pero. Con la biblia. Nosotros estamos abiertos de esa cosa. Y si quiere venir al encampamiento. En la calle. Ok. Puede. Puede llegar ahí también. So. Mañana. Si yo permite. Vamos a seguir con estas cosas. Y también con la historia. Como llegamos a este lado del mundo. Y que necesites hacer. Y cuáles son los mandamientos que necesites guardar. Ok. So. Shalom. Mostank Christ. Bless. Shalom. Familia. What is nation? Nation is family. Nation is community. Nation is men leading by example. Nation is women's support. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. It's nation time. Nation is and ¡Suscríbete al canal!